Gustavo, Gustavo, ¿cómo se llamaba la empresa estatal de telefonía argentina privatizada en la década del 90? ¿En Cotel o Entel? Entel. ¡Correcto, perfecto! No costaba conseguir un teléfono. O te decía, yo tengo un departamento con teléfono. Claro, con teléfono. No importaba si balcón, si ventana. Y mi abuela vivía la vuelta, me acuerdo, y Entel te ponía un botón para comunicarte con otro porque no le podían dar otra línea. ¡Qué bárbaro! Era más caro el departamento si tenía teléfono. La pregunta para vos, Silvina, es...